En este discreto sótano de Lahore, en Pakistán, los hombres aprenden y practican las denominadas artes marciales mixtas o AMM. Este deporte es una combinación de golpeo y forcejeo que está despegando en todo el mundo. Y un puñado de maestros, incluida la estrella local Bashir Ahmad, están difundiendo la disciplina en el país. Les encanta la acción. No hay razón para que este deporte no crezca. El problema es que no hay fondos suficientes para impulsar esta práctica. Este luchador pakistano-estadounidense se entrenó en Tailandia antes de sus primeras peleas aquí, en 2009. El año pasado ganó una competición asiática de AMM en Singapur, lo que le convirtió en una estrella en esta escena todavía modesta. Hoy por hoy hay unos 500 practicantes de este deporte en Pakistán. Todos ellos acérrimos aficionados. Si voy a ver un duelo de AMM entre Pakistán e India, me volveré loco, compraré una entrada de mil dólares, reservaré un avión o un tren e iré a verlo en directo. La cosa es que incluso en Pakistán, donde la gente está loca por el críquet, hay mucha gente que está mirando otras opciones, diferentes opciones. En un país tan conservador, este deporte es, para algunos, un poco violento, pero otros están felices de reconciliarse con su fe. Mis padres están a favor de mi pasión. En el Islam, los compañeros del profeta hacían deportes. Solían correr, luchar, había combates a caballo. Todos deportes de combate y todos surgieron del Islam. Las AMM son una manera perfecta de noquear las frustraciones cotidianas en un país en el que la violencia es habitual. Podrían ser controvertidas en Europa, pero sus seguidores creen que aquí tienen un futuro brillante, incluso si resulta casi imposible vivir de ello por ahora.